Sí, hoy por hoy estoy muy agradecido con el presidente de Bolívar, Marcelo Cháure, y hoy tuve una reunión y él va a apoyarme en este camino, que es mi objetivo, París 2024, y uno ya tiene más confianza cuando tiene gente muy conocida que te va a apoyar, entonces estoy con ese objetivo y quiero seguir entrenando, quiero estar, prepararme de la mejor manera, que eso va a ser mi objetivo de hoy en adelante.